¿Qué pasa cabezas? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y hoy estamos de vuelta con Surviland Y hoy vamos a hacer una cosita, ¿vale? Bastante interesante Vamos a poner un reto de 400 likes, ¿vale? Porque sé que soy capaz de llegar y sé que no me vaya a fallar Y que la vamos a conseguir Y vamos a hacer una cosita, ¿vale? Que esta vez me lo habéis dicho vosotros en los comentarios de hacerlo Y porque yo, bueno, porque realmente yo creo que habéis visto que yo no soy capaz de hacerlo porque yo no sé cómo se hace Me habéis dicho, ¿vale? Que coja los aldeanos que tengo Oh my lol, cuánta gente Me habéis dicho que coja a los aldeanos, ¿vale? Y que lo... O sea, me habéis dicho, digamos, más o menos, cómo los puedo convertir en... O sea, convertirlo en un pueblo, o sea, que ellos se vayan... Pues vayan teniendo bebés y cosas así Y veremos a ver si conseguimos hacer que funcione De momento voy a dejar todo lo que tengo aquí O sea, tengo pollo... Pollo, 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 pollo A ver, esto lo vamos a dejar por aquí Y vamos a dejarlo todo medianamente por aquí, ¿vale? Historia de coger y hacer un poquito de sitio aquí en mi inventario Porque tengo tanta basura Tengo tanta basura que no sé qué hacer con ella Vamos a dejar la chuletita esta que tengo por aquí, ¿vale? Y me quedo con esta, la gapelbe la quedo, esto me lo quedo por si acaso Siempre 16 bloques de madera en lo harto Y vamos a verlo Me habéis dicho, ¿vale? Que tengo un aldeano que es un aldeano de los que plantan Y replantan y desplantan Y hacen cosas de esas Voy a ver si tengo por casualidad una patata Me habéis dicho que coja zanahoria, ¿vale? Zanahoria Y patatas no creo que tenga O sea, patatas no creo que tenga No lo sé seguro... ¡Oh! Una patata ¡Oh my god! Y tengo... Vale, y tengo bone milk Perfecto Me habéis dicho... Perdón ¡Oh! Y aquí dejé cosas, yo creo A ver... Sí, sí Aquí dejé todo el hierro que conseguí en... En la mineshaft O sea, conseguí muchísimas cosas ¡Oh my god! Muchísimas gracias, señor Vamos a dejarlo aquí Será por hierro O sea, va a ser por hierro el problema Y vamos a dejar esto por aquí Me llevo 32 por si acaso Voy a ver Me habéis dicho que lo que tengo que hacer Con esos aldeanos, ¿vale? Como tengo un aldeano que replanta cosas Que coja esta parte de la casa, ¿vale? Y que la convierta, digamos Como en una especie de... De esto, ¿cómo se llama? De plantación O sea, que coja y plante cosas Así que lo que voy a hacer Va a ser... Señor, déjeme usted pasar Vamos a quitar estas puertas, ¿vale? Estas puertas me habéis dicho de quitarlas Y me habéis dicho, ¿vale? Me habéis pasado... Había un suscriptor que me pasó una foto Y de hecho, si sabéis cómo se hace Decídmelo en los comentarios, please Porque he hecho y perdido Si no funciona de esta forma Me habéis dicho, ¿vale? Que quitara estas puertas, ¿vale? Perfecto, todo esto Sí Y que dejara por aquí Vamos a hacer... Vamos a coger y vamos a poner... Vamos a romper un par de... Un par de filas, ¿vale? Un par de filas de aquí Madre mía con el resfriado O sea, uff Menudo resfriado que tengo lo alto... Menudo resfriado A ver, me habéis dicho que coja Y quite esto Así que lo que voy a hacer Va a ser convertir esto En una plantación, ¿vale? Para ver si... Así, con esta plantación Pues el señor cogería Y sería feliz con ello Así que lo que voy a hacer Va a ser... Vamos a dejar una regadera Y vamos a dejar... No sé si... A ver... Uno... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Vale, perfecto Si dejo... Si pongo aquí un cubito de agua Normalmente funciona Ahora necesito... Hacerme una mesita de crafteo Que creo que tengo aquí fuera Vale, tengo aquí uras Perfecto Y con esto vamos a hacernos... Una azada Y con esa azada O sea, después de esa azada Lo que vamos a hacer Va a ser coger y plantar Vamos a plantar cositas, ¿vale? Y me habéis dicho Que ese señor aldeano Estará contento con esto Y que puede ser Que con esta cosa Pues empiecen a... A tener pequeños bebés Y podamos tener Nuestro propio pueblo Dentro de Surviland O sea, no sé cómo se hará Pero... Podemos intentarlo Voy a coger Esta zanahoria Y esta y esto Y vamos a hacer bone meal Con esto Para que... Historia de tener un poquito más, ¿vale? Para que así Pues podamos replantar más fácil A ver... Vale, tengo 6 zanahorias ahora 1, 2, 3... Vale, 6 6, 6, 6, 6, 6 Y patatas solo tengo 2 Voy a intentar unas cosas con las patatas Vale, tengo mi espada con... O sea, mi espada Mi pala con fortuna Creo que si rompo esto Me dan muchas más A ver... Ya ves que si me dan muchas más Me han dado 7 de 2 Oh my god Así es como se consigue Unos cultivos bastante suculentos Ahora vamos a hacer crecer esto ¿Vale? Patatuela, patatuela, patatuela 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 y zanahorias Vale Y ahora se supone que con todo esto Que tengo aquí Un bizcocho O sea, voy a tener muchísimas patatas Muchísimas zanahorias Muchísimas cosas Y... A ver... Solo hay 10 patatas ¿En serio? Yo pensaba que funcionaba mejor Pues no funciona Realmente no funciona ¡Me dudo, engaño! A ver, este... No, este es el de la flecha El del arco Vale A ver, voy a plantar todo esto Y a ver si así Por algún casual Mirad Los aldeanos se están metiendo aquí dentro ya No sé si eso Hará que se sientan como en casa No lo sé A ver Señor, quítese usted de ahí Que me va a pisar los cultivos Y me voy a enfadar con usted, ¿eh? Usted, por favor Señor Señor Escúchame Arcarde Arcarde Vale Después de hacer este rato El indiota Vamos a coger Vamos a plantar por aquí Cogemos la zada Y que pin, que pan, que pin, que pan Que pin, que pan Y plantamos aquí Vamos a plantar Venga, vamos a plantar Vamos a plantar un poquito de trigo Historia de tener un poquito de trigo A ver Usted es el mismo de antes Usted, ¿qué hace? Usted Usted quiere oro Venga, a ver Voy a cambiárselo por una simple razón Espero que así sea feliz Y pueda Joder Este es un timador Timador Usurpador A ver si así son felices Y... Y puedo conseguir cosas Lol Este, señores Es bastante, bastante feliz O sea A ver A ver Weapon Es el de la arma Este El de la flecha Este El clérigo Y este Pero si yo no tengo ninguno Que se encargue de los cultivos ¿Qué narices? Me había engañado Me había engañado A ver No Esto Ahí lo va A ver Puerta Ciérrate En serio ¿En serio lo puedo? A ver ¿Cómo lo hago? A que no den A ver ¿Cuántos tengo? Uno, dos, tres y cuatro Tengo cuatro ardeanos ¿Vale? Tengo cuatro ardeanos Así que si yo cojo Y cierro aquí O sea Historia de que no puedan salirse Creo que me habéis dicho Que así se O sea En la foto salía algo así A ver señor Pase usted por ahí Señor Escúchame señor Antonio Antonio Vete dentro Hombre Bueno Antonio no quiere meterse dentro Así que lo que voy a hacer ¿Vale? Va a ser Meter a todos los demás O al menos Que estén metidos De aquí Hacia allí De repente no escucho Minecraft Yo sé que narices Ha pasado Señor Escúchame Tú Juan Métete aquí dentro Me enfado eh ¿Por qué se van todos A la esquina esta de aquí? Joder Serán tontos O sea Menudo Menudo pueblo Menudo pueblo O sea Menudo pueblo Es retrasado Si solo hay que mirar la cara O sea Fijarse que tontos son O sea Tienen cara En qué momento Se me ocurrió a mí Intentar hacer un pueblo aquí Me cago en la mano Me cago en la mano Bueno Vamos a dejarlo aquí Que hagan sus cosas Que hagan lo que les dé la gana Y Ah no Voy a ver Voy a ver que intercambian ahora Ahora que le he cambiado yo cosas Deberían intercambiarme cosas guay A ver Usted Usted se va a meter para adentro O se va a quedar ahí fuera Vale Usted haga lo que quiera A ver señor ¿En serio? Una de la pilazoli por una esmeralda Y una de retón A ti te falta un aliento Para que te mate O sea Así de sencillo Este es el que está El señor que te ha chedado Bueno Este por lo menos No es tan timador como el otro Pero bueno Y este Por una flecha No sé yo cuánto me renta esto No sé yo cuánto me renta tú también A ver Yo ya no sé cómo Ya no sé cómo hacerlo O sea Ya no sé cómo hacer Un pueblo en Minecraft Ya me rindo O sea Ya es que me rindo Porque A ver señor Coge la Y se va por la puerta Y se va por la maldita puerta El gil Bueno Voy a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí Porque Porque sí Porque este señor Me está sacando de quicio De una forma bastante interesante Y no escucho Minecraft Y no sé No sé No sé lo que va a pasar aquí Con esto Oh my god Además tengo aquí Mis cosas Mis plantaciones Mi trigo Mis cosas Mi arena Aquí hubo una trampa Que hizo Api Que bueno Porque fue abandonada Por la gente Porque la gente Es muy mala gente Y claro Pues cogen Y hacen cosas así Y luego pues se van Y no vuelven a aparecer nunca más Y desaparecen del mundo mundial Voy a hacer un water drop Bueno no No voy a hacer un water drop Que tengo 26 niveles Y como pierda 26 niveles Me cago en todo O sea Y mucho además Y esto Iba a ser Los juegos olímpicos de Surveillance Cosa que parece ser Que al paso que vamos Nunca existirán Pero bueno Pero bueno familia Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Ha sido más cortito Pero Tenía ganas de intentarlo Ya no sé qué hacer Para que Pues para que me salgan Los aldeanos estos Porque son Mira me pego con la mano ahora Ven aquí Ven Ven chulo Como te pego un guantazo Como te pego un guantazo Tonde el pecho Tonto Polla Ven aquí Ven aquí Juan Manuel ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que lo mato Eh, 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 eh What? Se murió Se murió No más Creo que se murió Hasta aquí Hombre al carajo Bueno Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Ojo Mi casa siempre tiene mierda Lo harto O sea No sé si quieres Pero me ponen mierda En mi casa Oh my god Tinto Tinto Fue usurpado por una oveja Oh my god Voy a hacer una casa de camino Bueno Vamos a dejarlo por aquí Familia Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Quería intentarlo Como me habíais dicho en los comentarios Pero No sale No sé cómo se hará No sé si hay que dejarles tiempo O no A lo mejor cuando vengo La próxima vez Cuando grabe Hay 15.000 aldeanos ahí Pero no creo Así que nada familia Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que le deis un gran ligazo Un comentario muy sexy Suscribirse al canal si no lo estáis Y nada Nos vemos en la próxima Chao Chao